Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más. Tenemos aquí un plano de caza de 4 x 7 metros de 4 plantas y con muchas características que conoceremos a continuación. Bienvenidos. Esta construcción pretende incluir todos los elementos propios de viviendas establecidas en terrenos grandes y lo logra en tan solo 4 x 7 metros, esto incluyendo también el patio de la parte posterior. Veremos cada una de las plantas sabiendo que la nomenclatura es en el siguiente orden, planta baja, primer piso, segundo piso y tercer piso. En cada parada nombraremos los ambientes que se han incluido, la última, es decir el tercer piso, es opcional tal como veremos más adelante. Antes de ingresar a la vivienda les quiero comentar que este modelo de vivienda responde al pedido de muchos de ustedes donde me han solicitado un proyecto con tales características. Ahora sí, el ingreso a la vivienda se da directamente desde el frente, con lo cual las aberturas están de cara a la fachada y no lateralizadas. Vemos entonces que contamos con un acceso vehicular y también una entrada principal en este caso teatonal. La planta baja se caracteriza por actuar como cochera y también con la salida al patio trasero, allí es donde podremos encontrar una zona de lavandería además de un pequeño espacio verde. Subiendo las escaleras nos vamos a encontrar que en el primer piso se ha establecido la zona de la cocina junto con un comedor diario además de la sala. A esta zona de uso común se le suma, un baño completo y también la salida al balcón frontal, aquel que veíamos al comienzo y desde la fachada. Si seguimos ascendiendo y en este caso nos vamos al segundo piso, vamos a encontrar que está destinado a la zona de descanso nocturno. Para esto se ha establecido dos habitaciones, una de mayor tamaño que la otra y además un baño de uso común. Con respecto a los dormitorios, debo decir que estos cuentan cada uno con su propio closet y la iluminación y ventilación la reciben, en caso del dormitorio más pequeño, desde la parte trasera de la vivienda, mientras que el dormitorio de mayor tamaño la recibe desde la parte frontal o la fachada. Finalmente, el tercer piso incluye una zona de estudio que bien podría destinarse a otros tipos de uso y es aquí donde quiero decir que es opcional, ya que este lugar es un añadido que está por fuera de lo que son dormitorios, la sala, la cocina y el comedor, además por supuesto de los baños, que serían los ambientes indispensables que no pueden faltar en esta vivienda. La salida a la terraza la realizamos a través de una puerta ventana que además brindará iluminación al interior. Podemos ver que este estudio, o al menos propuesto aquí estudio, recibe gran cantidad de iluminación y ventilación por ambos lados, es decir, el frente y el contrafrente. Este plano, tal cual se ve, y como está aquí con el patio incluido, requiere de un terreno de 4 x 7 metros. En cuanto a superficie cubierta total, tenemos 80 metros cuadrados construidos, sumando todas las plantas, incluido la parte que corresponde al estudio del tercer piso. Hasta aquí este plano de casa que nos da lugar suficiente para ser habitada por tres personas, y que podrán descargar directamente y de forma gratuita, abajo del video y de la descripción, justo en el primer comentario. Me gustaría mucho poder oír sus opiniones acerca de esta vivienda, sobre todo de aquellos que cuenten con un terreno de dimensiones reducidas como es el actual. Por mi parte es todo, me despido hasta la próxima, esperando que este diseño les haya sido de utilidad. Adiós.